Este jueves un taxista fue herido con arma blanca en lo que al parecer fue un intento de robo. El sujeto, pese a la herida, condujo su vehículo hasta el centro asistencial para ser atendido. Al llegar a ingresar al sitio, su vehículo fue acordonado por las autoridades. En las glorietas Malibú y las de tres esquinas de Armenia, dos jugadores profesionales del deporte esquindío, Wilmar Filigrana y Diver Kambindo, sufrieron un accidente de tránsito que por fortuna no les generó heridas. El hecho ocurrió este miércoles en horas de la mañana cuando los deportistas se movilizaban en un carro Mazda Rojo y se estrellaron con la parte trasera de un camión. Será la autoridad de tránsito la que se encargue de investigar lo sucedido para definir las responsabilidades del caso. La entidad deportiva, a través de su gerente Ángela Lemus, informó, Los deportistas salieron de una sección de preparación física y en el carro llevaban un grupo de cumpleaños para entregarlo, pero por no tener la ventana abierta se les iba a salir y en las acciones para que esto no sucediera, colisionaron contra el camión. Los jugadores están bien y a la espera del costo de los daños materiales. En la noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la vía troncal de Occidente a la altura del sector La Pecadora, donde un vehículo tipo cama baja colisionó con una motocicleta. En el hecho quedaron lesionadas cuatro personas, entre ellos un menor de edad y un bebé de un año. Fueron valoradas en el lugar y posteriormente trasladadas hasta el Hospital San Vicente de Paúl, señalaron los bomberos de Anserma. La emergencia se atendió con ocho unidades de bomberos y las máquinas número 8 y 11 con el acompañamiento de voluntarios de la Defensa Civil. En la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la vía panamericana en el sector La Playita. Un peatón fue atropellado por un motociclista. De acuerdo con el reporte, este hecho dejó dos lesionados. El peatón, identificado como Vicente Emilio García, de 85 años, tuvo un trauma cráneo encefálico y lesiones en su rostro. El motociclista es un hombre de 32 años, quien también quedó lesionado en su rodilla y rostro. Ambos fueron trasladados a la clínica San Marcel. Después de varios minutos, el hombre de 85 años falleció producto de la gravedad de sus heridas. Las autoridades investigan este hecho. Mientras el presidente Iván Duque salía de un evento en Barranquilla, donde instaló el encuentro digital y de Economía Naranja Colombia 4.0, un periodista del diario El Heraldo lo abordó para preguntarle su opinión sobre la grave denuncia que hizo el senador Roy Barreras y que horas después le costó el puesto al ministro Guillermo Botero. El Senado reveló que durante un bombardeo a un campamento de disidentes de las FARC, en el que dieron de baja a Gildardo Cucho, en agosto pasado murieron ocho menores de edad. Presidente, Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo? ¿Qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me hablas bien? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Ante la inesperada respuesta, el periodista hizo otra pregunta. Esta vez quiso saber qué pensaba sobre la moción de censura al exministro, pero Duque siguió su recorrido y no le respondió al comunicador, quien después fue detenido por el equipo de seguridad Duque para impedirle que siguiera haciendo cuestionamientos. Según informó el Heraldo, cuatro guardaespaldas y tres policías se encargaron de alejar al periodista y al fotógrafo y señalaron que el cuerpo de seguridad habría golpeado al periodista y les habrían pedido que borraran los registros que ya habían realizado. Duque había pasado la tarde en Barranquilla, donde estuvo hablando de economía naranja, de nuevas tecnologías y emprendimiento. El video ha sido compartido desde varias cuentas que cuestionan el comportamiento del mandatario. Todavía no hay una respuesta oficial al respecto. Las autoridades británicas confirmaron el jueves que las 39 personas que hallaron muertas a finales de octubre cerca de Londres dentro de un camión frigorífico, un drama que conmocionó al país, procedían de Vietnam, donde las familias esperan ahora su repatriación. Avisada por las urgencias médicas locales, alertadas a su vez por una llamada telefónica, la policía de Etcet, región del suroeste del Reino Unido, descubrió en la madrugada del 23 de octubre los cuerpos sin vida de los migrantes en el vehículo aparcado en un polígono industrial. Este macabro descubrimiento mantuvo al Reino Unido en vilo durante días. En un principio, la policía dijo creer que las víctimas tenían nacionalidad china, pero después varias familias vietnamitas se presentaron para decir que temían de que sus familiares estuvieran entre los muertos. Las víctimas habían llegado dentro de un remolque del camión a bordo de un barco procedente del puerto belga. El jueves terminó la identificación y se confirmó oficialmente que todos ellos, 31 hombres y 8 mujeres, son vietnamitas. Inmediatamente la embajada de Vietnam en Londres expresó su profunda tristeza. En un comunicado, transmitió sus condolencias a las familias y les garantizó su apoyo para devolver los cuerpos al país. Varias familias de presuntas víctimas afirmaron que sus allegados, originarios de pequeños pueblos aislados del país asiático, esperaban tener una vida mejor en el Reino Unido. Estos familiares se declararon asimismo preocupados por no tener que pagar miles de dólares de la deuda contraída por sus hijos otros parientes para viajar hacia Europa.